¿Qué pasa aquí? 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 de marinero, todo el mundo flipa con los pedros, los secos, pedro lo ves, pedro lo ves. Para bailar el pedro lo ves, tienes que buscarte una pareja, y juntar espalda con espalda. Pontele al revés, pontele al revés, pontele al revés, pedro lo ves, pedro lo ves, pontele al revés, pontele al revés, pontele al revés, pedro lo ves, pedro lo ves, pontele al revés, 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 pedro lo ves, pedro lo ves, pontele al revés, pontele al revés, pontele al revés, pedro lo ves, pedro lo ves. Pero no es, pero no es Pero no es, pero no es Pero no es, pero no es Bueno, y ya vamos a acabar con una balada Para que veáis que tocamos todos los palos ¿Por solear? Por solear ¿Estamos? Bienvenidos al Punky Menú El menú del día El menú para nuestros colegas De ropa tendría La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Como primeros tenemos Pavada asturiana Macarrones tres delicias Y ensaladilla rusa La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Dos tenemos, hay pollo a la sidra, bacalao con pisto, bacalao con pisto, pide pisto que despego, bacalao con pisto. La 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 Más pan, bebida y postre. Más pan, más pan, bebida y postre. Más pan, bebida y postre. Más pan, bebida y postre. En el punk y menú. El punk y menú. De Pedro lo seco el punk y menú. Y no olviden que pueden comprar nuestro single pa' escuchar en casa. Son tres euros nada más. Y te lo mandamos por el whatsapp. Echen dineros, echen dineros, sí. Echen dineros pa' Pedro lo seco. También pueden comprar varios y hacer felices a los romarios. Pedro lo seco y los romarios. Pedro lo seco y los romarios. Pedro lo seco y los romarios. ¡Gracias! ¡Oh, oh, 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 oh! Gracias. ¡Suscríbete al canal!